El Urbana Play 104.3 Conectate con una nueva experiencia ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Sigue la llovizna cayendo sobre la ciudad de Buenos Aires y lluvia también, ¿no? ¿Se mojaron mis compañeros? No, nada, una llovizna, ¿sí? David sí, bueno, yo llegué no tanto pero llueve sobre la ciudad de Buenos Aires desde ayer, como nos había advertido Jopo 15 grados la temperatura en este momento Buen miércoles Nace la mañana en la ciudad De lunes a viernes tu despertar Y vamos a estar donde vos estás De acá en más Siempre sale el sol Siempre sale el sol Vos poné la radio para empezar Que de seis a nueve vamos a estar Ser tu compañía por la ciudad De acá en más De acá en más Está en Urbana Play 104.3 ¿Cómo están mis compañeros? ¿Todo bien, David? Buen día, sí, todo bien, todo bien ¿Todo bien? Me mojé un poco ayer, me mojé un poco hoy ¿Te mojás? ¿Pero qué pasó? Saliste mal preparado Sí, sí Ayer había un viento, salía a la tarde tipo 6, 7 Había un viento con lluvia tremendo ¿Alguien consiguió entradas? Ah, no, nada ¿Nadie? Estábamos haciendo la cola Para conseguir entradas Para comprar la entrada Para Argentina, Bolivia mañana ¿Y qué pasó? Buen día Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, muy bien ¿Qué pasó? No, desistí Ah, desististe Vos sabés que había Te ponían como Justamente en cola Pero a nivel virtual Para ver cuándo podías sacar la entrada Cola y pre-cola Cola y pre-cola Exactamente Y tenían que bajarse Había un registro que decía Que en algunos casos Tenían que bajarse 240.000 personas Para que te toque el turno Tenías dos días de espera Claro, antes se jugaba al partido Y todavía estabas esperando Estaba un poco complicado Poder adquirir el ticket Pese a lo que decíamos un poco ayer 11.500 pesos La entrada más cara en la platea media Y 2.500 la Popo 2.500 la Popo ¿A cuánto estará la Popo cuando vuelva a la cancha? Ah, y bueno Ahí está el tema Ahí está el tema ¿Cuánto nos fuimos? Estaba cerca de 1.000 pesos Ok Antes Ok Yo quiero saber cómo va a ser ese tema ¿Qué precio le van a poner? Porque esto es una prueba piloto ¿No? Después de esto debería volver algo de público A las canchas en septiembre A nivel local Se espera justamente para el fin de septiembre Y bueno En principios de octubre ya tendríamos Esto del 30% Ahora, si el 30% Para ver a la selección argentina Sale este dinero Quiero ver cuánto sale Aquellos clubes que Tienen posibilidad de vender entradas Porque recordemos que para el 30% del aforo Hay clubes que Tienen socios abonados Que también quiero ver De qué manera Distribuyen esa posibilidad Para que vayan socios y abonados Solamente con 30% Claro Sí, sí Los que tienen palcos por ahí Con la barra Con la barra Con la barra Claro, ¿por qué eso? Y quiero ver el jueves Si hay barra también en la cancha de River Y si son nominales las entradas O sea, el que compra, compra con su nombre Pero hay 4.000 de cortesía De dentro de las 4.000 de cortesía Sí Al final no son nominales No son nominales Pero tenés que tener tu registro de DNI Para saber si sos vos verdaderamente El que adquirió la entrada Con el registro de DNI En definitiva sabés Quién es la persona que lo compró Pero nominal era que estuviera el nombre De la persona en la entrada Que estuviera el nombre Finalmente quedó con el DNI Solamente Con la sola presentación del DNI Eso mismo, Axel Eso mismo Bueno, y yo quiero saber Si va a estar la barra En este caso Probablemente sea la barra De River Total Vamos a ver Bueno, bueno, bueno Así que hubo mucha gente ¿Alguien intentó acá sacar a entrar? Juli Rofo estuvo perdiendo el tiempo Un desastre Un desastre, Juli Sí Nada, fracaso Pero vos también ibas a entrar No, lo que pasa es que como te dije Como trabajo mañana Que voy a estar Ah, habías desistido Había desistido Porque estaba Igual no me hubiese podido A la hora que empezó Estaba escuchando Que arrancó A la mañana A la una de la tarde A la una de la tarde Ahí está Tenía un trámite que hacer En una escribanía A esa hora A una y media de la tarde Así que no Cuando me subí al auto Estaban todos hablando De la cola digital Y dije Chau No voy a conseguir nada No Y así fue Bueno, a mirarlos por la televisión Bueno, buen día Flora Buen día Hace la tarde Estaba con unos amigos Estaban en el Tiene 2.734 adelante Le decían Bueno, nada 2.000 Había gente Tenía 20.000 200.000 Personas Así que estaban Todos nerviosos Estaban todos nerviosos Bueno Va terminando esta campaña Tan anodina ¿No? Qué campaña No pasa nada ¿No? Ayer hubo un cierre De Leandro Santoro De Enferro En Cancheferro Son candidatos Pocos conocidos También con poco para decir No sé La verdad Bastante aburrido Hoy hay un cierre 11.30 Qué hora rara ¿No? 11.30 A la mañana María Eugenia Vidal El que está más en campaña Es Larreta Ahí viene con todos los candidatos ¿No? Bueno, fíjate que Manes Cuando le tira A Larreta Dice Bueno, el gobierno De la ciudad Está céfalo Porque renunció El vicejefe Para ser candidato En la provincia De Buenos Aires Y el jefe Está de campaña En la provincia De Buenos Aires Más o menos así Entregué Y ayer estuvo Ayer estaba en Intratables Con María Eugenia Vidal La compañía También llama Es una señal De cierta debilidad De la candidatura De Vidal Que esté haciendo Campañas En medios De comunicación Junto a Horacio Rodríguez Larreta También en Intratables Victoria Tolosa Paz Después generó Bastante Polomia Que habló acerca De astrología ¿No? Que por supuesto Que Habló de que el padre Tiraba la carta Y vinculó Que se podía haber Predicho La caída De las torres gemelas Y que Argentina Es cáncer Claro Porque cada país Tiene su carta Tanto es algunos Acontecimientos Coinciden justo Con ciertos episodios De la carta natal De la carta Que es el movimiento De los astros Que es algo que Digamos Considerado Sarasa En el mundo De la ciencia Todo lo que tiene Que ver con la astrología ¿No? Aparte de los acontecimientos Políticos Como un acto terrorista Es jodido Pero además Toda la comunidad Científica Le atribuye Cero Seriedad A lo que es la astrología No es Sarasa No es Sarasa No es Sanata Bueno Mauricio La comunidad científica Cree que sí Bueno Pero viene a hablar De sexo Entonces dijo Voy a cambiar de tema Para desviar la atención Vamos a hablar de astrología Igual hay mucha gente Que cree en la astrología Pero bueno Imagínense lo que es esta campaña Finalmente Manes y Santilli Van a estar juntos La noche De las elecciones Había toda una discusión Porque no quería saber nada Facundo Manes Que está muy enojado Dice que le tiraron Todo el aparato Del PRO Encima Durante su campaña En nombre del radicalismo En la provincia de Buenos Aires Va a haber Que esperar Bastante Ayer Guao de Pedro El ministro De Interior Que es el que está a cargo Del escrutinio provisorio De esos números Que vemos Las urnas cierran A las 6 de la tarde A las 9 de la noche Recién la ley Autoriza empezar A difundir datos Pero dada la carga Y todo Dijo Guao de Pedro Que es probable Que recién a las 11 de la noche Se conozcan los primeros datos Cuando hay internas Se demora más Hay más listas Hay una pelea Entre Servini Y Cubría Servini De Cubría No, Servini Servini Se separó de Cubría Servini La jueza Servini Que es con competencia electoral En la ciudad De Buenos Aires Y la cámara nacional electoral Que tiene Atribuciones también Para organizarlo Porque Cubría Dice que no la consultaron Y que están tomándome Pero discuten pavadas Como por ejemplo Va, pavadas Cosas que Las presidentes de mesa Y quienes organizan Comisión ese día Tienen que saber A quién obedecen Tipo, esperan adentro O afuera Los mayores 70 Tienen prioridad Durante dos horas O todo el día Bueno, respecto A cómo se organizan Algunas cuestiones prácticas De la campaña Mientras tanto Llegan hoy Las primeras Pfizer Finalmente Que no se van a usar Por ahora Para los adolescentes Sin comorbilidades Sino que se van a usar De segunda dosis De la Sputnik Pues sigue el rezago La Sputnik 2 La que se iba a producir Acá en Richmond También tiene demoras Hay además Hay una discusión De impuestos Respecto de Las vacunas Que ingresan De coronavirus No pagan impuestos No pagan IVA Ni pagan derechos De importación ¿Qué pasa con El agente activo Con lo que usa Richmond Para producir Sputnik? Había quienes Dicen Bueno, sí No es Una vacuna Pero cómo Si es un agente activo Entonces está discutiendo Richmond Que Qué régimen Impositivo Tiene la vacuna Que se fracciona Acá en la Argentina De lo que mandan Los rusos Bien ¿Qué más? Dijo ayer Krepla Que podríamos estar evitando La tercera ola Ojalá Ojalá Porque la verdad Que los contagios Están bajísimos Están en 4.000 casos Ayer nada más 4.100 casos Lo que están altísimos Ya lo hablamos ayer Fueron los alquileres 40.000 pesos Un dos ambientes En Palermo O en Cañitas Que son las zonas Más caras De la capital Para alquilar Pero la suba De alquileres El último año Fue de casi El 60% Muy por arriba La inflación Y los sueldos Por detrás De la inflación Entonces Se te aleja Cada vez más Y te pesa Cada vez más El precio Del alquiler En lo que es Los gastos mensuales Bueno Dos de internacionales Las que necesitamos Detenernos Por un lado Lo que está pasando En El Salvador El Salvador No tiene moneda propia Se rige por el dólar Tiene un presidente Muy extravagante No sé si alguna vez Lo vieron A Bukele Que anda con una Gorrita de béisbol Joven aparte Muy joven Es un tipo Que anda en redes sociales Un empresario Que viene totalmente Fuera del sistema Y que Por un lado Está arrasando En contra de las instituciones No tenía habilitada La reelección Y echó jueces fiscales Hasta que consiguió Que el Tribunal Supremo Le habilite la reelección Pero Es el primer país Del mundo En adoptar la bitcoin Es un fanático De la tecnología Y El Salvador Vive de las remesas De la plata Que le mandan Sus ciudadanos Sobre todo Desde Estados Unidos Entonces mucha plata Queda en el Western Union Estas formas Que digamos Lo que te cobran Las comisiones Para mover el dinero De esta manera Dice Bukele Con los bitcoins Se va a poder evitar El cobro de comisiones Que es un ingreso Fundamental para El Salvador Pero además Significa que El verdulero El carnicero Te bajás una app Te dieron 30 dólares Acá salvadoreño Encima arrancó Un día Que bajó un montón El precio Del bitcoin Que es una criptomoneda Y se cayeron Todos los sistemas Anduvo todo mal Salió a Twitter Bukele A pedir paciencia Pero es una experiencia Que están viendo Con cierta preocupación También muchos Analistas Incluso el Fondo Monetario Le había dicho Que estaba loco A Bukele Con esta medida Le pedimos Que bajen La aplicación Si Le bajaban La aplicación Mientras tanto Brasil Yo no sé si vieron Es muy impactante Lo que está pasando En Brasil El grado de desafío De Bolsonaro A la democracia Una preocupación enorme De un Bolsonaro Parado sobre un tercio De la población Radicalizada Las marchas Fueron multitudinarias Tanto en San Pablo Como en Brasilia En el día de la independencia Está peleado Puntualmente ahora Con el Supremo Tribunal Federal La Corte Suprema Brasileña Que es la que en su momento Liberó a Lula Que dijo que estaba Que Lula Debía ser juzgado En otra instancia Nuevamente Y hay uno De los ministros Que está investigando Alessandro de Moraes A Bolsonaro Por difundir Noticias falsas Bolsonaro Tiene un canal De Youtube En el que habla Una vez por semana En el que dijo Que ahí se prepara Un fraude enorme Para las elecciones Que seguramente Va a perder Que si hoy Según las encuestas Disputara con Lula Las va a perder Porque en Brasil Solo Dios Solo Dios me saca De Brasilia La idea Que no va a aceptar En ningún contexto Una derrota electoral Sí, de los grupos De derecha extrema Hoy Brasil Es el principal experimento De todo el mundo Stevie Wonder En esta mañana Juvios En la ciudad Buenos Aires Don't you worry About a thing Que no va a perder 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 Sandy and Mama You understand that No Well, like I don't understand How you can't Cause like I've been to You know Paris, Beiru You know I'm in Iraq, Iran You're crazy You know I speak very, very Fluent Spanish Todo también Chevere Is that right Mama? Yeah I got my shaking Everybody's got a thing But some don't know How to handle it Always reaching out in vain Just taking the things Not worth having But don't you worry About a thing Don't you worry About a thing Mama Cause I'll be standing On the side When you check it out You say your style Of life's a drag And that you must Go other places But just don't You feel too bad When you get fooled By smiling faces But don't you worry About a thing Don't you worry About a thing Mama Cause I'll be standing On the side When you check it out Cause I'll be standing When you get off Don't you worry Don't you worry About a thing Don't you worry About a thing Don't you worry Don't you worry About a thing Don't you worry About a thing Mama Cause I'll be standing On the side When you check it out When you get on When you get on On your trip Hey everybody Need to change A chance to check I can't I can't I can't But you're But you're The only One To see The changes You take Yourself Through But don't you worry About a thing Don't you worry About a thing For tomorrow Cause I'll be standing The only Is when you check it out Don't you worry About a thing Don't you worry About a thing About a thing Don't you worry 6 y 18 de la mañana Viene muy afilado Jopo con el pronóstico Vamos a decir todo Una precisión Con el momento Mayor lluvia Que efectivamente Fue hacia la tarde noche Para mí nunca había Perdido el filo Bueno Está afilado Ahora está afilado Está en su mejor momento Buen día Jopo Buen día Buen día Igual tengo por lo menos Planeado un momento De decadencia Para el final del año Ok 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 Así que No va a faltar La oportunidad Para que lo desbrauden Pero bueno Es otra mañana Difícil para el laburante En la ciudad de Buenos Aires Con lluvias débiles Con viento un poquito Más atenuado que ayer Pero conservamos Los avisos preventivos Por viento y lluvia Para todo el estuario 15 grados 5 décimas La humedad Altísima Extrema 96% Viento del noreste A 5 kilómetros por hora Cielo cubierto Visibilidad de 7 kilómetros Reducida por lluvia Otra jornada Parecida a la de ayer Con una mañana Que puede presentar Un ritmo de lluvia Todavía Expuesto a algunos chaparrones Más fuertes Más activos Menos lluvia Hacia la tarde Y después Hacia la noche Ya lo que vamos a tener Es el cese de alertas De lluvias De precipitaciones Y de ráfagas Pero igual Es una jornada Donde hay que abrigarse Hay que abrigarse Por el viento Y donde seguiremos Expuestos a precipitaciones Ahora por suerte Está lloviendo De manera débil Bien O sea que para La lluvia Hacia la tarde Podemos tener Por lo menos Algunos eventos Así sin precipitaciones Pero la lluvia Digamos Despertina y nocturna Va a ser mucho menor O no va a haber lluvia Cerrando el día de hoy Este evento De precipitaciones Va a terminar Mañana A la mañana A la mañana Sí Todavía la mañana Del jueves Puede estar expuesta A las últimas lluvias Después mañana Es un día de ráfagas También tendremos Para entretenernos Hoy Con viento frío Y sin sol El termómetro Pero no va a progresar La máxima Es la que tenemos ahora 15 grados ¿El fin de semana Mejora? El fin de semana Mejora Sí Mejora la temperatura Estamos en 20 grados No hay lluvias No hay por lo menos Ningún capricho atmosférico Que condicione Ni el sábado Ni el domingo electoral Ah, qué lindo Bueno, con 20 grados El fin de semana ¿Y sol? Sí Sí, sí, sí El fin de semana Se puede planificar Actividad al aire libre Para aquellos que Por lo menos Estén empezando Con los primeros borradores De que hago el sábado Y el domingo Por lo menos No hay lluvia Recién, recién A la noche del domingo Empiezan algunas dudas Que ya para nosotros Cuando se cierran las mesas No pasa nada No va a condicionar La jornada, no Gracias, Jopo A ustedes Buen día Buen día Estás en Urbana Play 104.3 Sos parte De esta nueva experiencia De esta nueva experiencia ¿Sabes qué viene después Del episodio 5 De tu nueva serie? Una Coca-Cola sin azúcar Llegó la promo Destapá y ganá La nueva Coca-Cola sin azúcar Busca todas las tapitas blancas Hay 10 millones de botellas gratis Participan todas las botellas De 500 y 600 mililitros Con tapas blancas De toda la línea Coca-Cola Canjea en YPF Full O centro de canje más cercano Destapá y ganá La nueva Coca-Cola sin azúcar En este tiempo Descubriste un montón de cosas También descubriste Que con Club Personal Siempre podés ahorrar mucho más Disfrutá en Jumbo Disco y Vea Un 20% de descuento online O un 15% de descuento en tiendas Todos los lunes y jueves Descargá la app Y descubrí todos los beneficios Que Club Personal Tiene para vos Personal Fiber Teleflow Consulta bases y condiciones En la app de Club Personal Escuchá su Urbana Play Sonó en Todo Pasa Pablo Ruiz ¿Qué quedó el juicio Con Tame Impala Por el viento sopla fuerte Desde la playa Que hay un tema Muy parecido Es muy Es igual Muy parecido Fuente sobre la playa Mi casa está en el cielo Cerca del sol Es igual En la vibra Todo Pasa Lunes a viernes 13 a 17 Matías Martín Clemente Cancela Emilce Pizarro Y Juan Ferrari Están en Urbana Play 143 Una nueva experiencia Cam Doctor Es la telemedicina de Medife Accesible desde cualquier lugar del mundo Con consultas programadas O espontáneas Recetas Y mucho más Desarrollada con Google Cloud Y con el respaldo de Sanatorio Finoquieto Medife Está conmigo Accede a Cam Doctor Desde la web y app de Medife Disponible en Google Play y App Store Somos Mercantil Andina Nos proyectamos hacia el futuro en cada rincón del país En el interior del interior Con los valores que nos identifican hace 100 años Ahora más interconectados que nunca En una comunidad que inspira Evoluciona Y crece Mercantil Andina Incondicional Siempre Número de inscripción 116 Superintendencia de Seguros de la Nación Cuando la rutina quedó atrás Y el día termina Es tiempo de destapar una Miller Y dejarte llevar por la buena música De lunes a viernes De 21 a 23 Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta It's music time It's Miller time Take my breath Miller Music Amplified Suena en Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Y canal oficial Urbana Play Twitch Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Seguí disfrutando de la mejor vista de Buenos Aires También con nuestras propuestas veganas y vegetarianas Puerto Cristal Puerto Madero ¿Estás buscando una propiedad? Descubrí Líder Prop Y encontrá departamentos, casas, emprendimientos y mucho más Entrá a LíderProp.com Y reservá seguro Solo con corredores inmobiliarios matriculados Líder Prop Tu lugar sos vos Urbana Play Twitch Urbana Play Y Lunes a viernes de 23 a 1 El porqué de todo lo que pasó en música Cultura digital E historias comunes Con Luca Martin Y Franco Belloni Urbana Play Y Stream exclusivo Urbana Play Canal oficial en Twitch Seguinos Activa las notificaciones Y conectá con lo que viene Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Con Eucanuba Vos y tu perro se mantienen activos donde sea Todas las semanas en Perros de la Calle Martín Bagillier También se mantiene activo Para traerte toda la información deportiva Eucanuba La nutrición ideal para tu perro En Perros de la Calle Cambiaste la oficina Por el living de tu casa Cambiar va con vos Cambia tu cuenta sueldo a Banco Comafi Y empezá a disfrutar los beneficios exclusivos de cambiar Banco Comafi Si te va bien Nos va bien Carretera Consumo Con Comafi Se ha venido a Roque Se han venido a 660 Acaba Cuita en 660 47 30 018 Conoce más en comafi.com.ar Nos ves Nos escuchás Mirá Entrá Urbanaplayfm.com Tu radio En todos los formatos Buenos días chicos Desde Betanzos, La Coruña, España Hoy está lloviendo Está horrible Está acabando el veranito Buen miércoles para todos Un saludo Víctor desde Betanzos Gracias Qué lindo Víctor en La Coruña Qué bien se come en España Siempre pienso lo mismo En España estoy pensando Ay me voy a un bar Los boquerones Ahora vos te acordás Comí boquerones esta semana Ay qué rico Qué rico Sí ¿Los hiciste vos? No se hacen Gracias No, no, no Ya sé que son pecados Pero los hiciste Son crudos ¿No se pueden comer de alguna manera? No, vienen en ¿Cómo se llama? Como si En aceite En ajo Yo me compro en un supermercado Varios Bueno Bueno No, les quería decir que Hace siete meses Cuando arrancamos Urbana Play Teníamos muchos oyentes de Austria Que se fueron Se fueron Nos abandonaron ¿Te acordás que llamaban? Ya se fue Ya se fue Es verdad Perdimos oyentes en Austria Se fueron todos Vacaciones a España Momento vacaciones también Bueno ¿Qué dice Guido Bercovich? Bueno Hay un positivo En la burbuja de Seiza De la selección argentina No Y esto Encendió un poco las alarmas A ver La situación es la siguiente Hubo PCR Para la delegación Siempre Los tiene que haber Antes de De uno de los partidos De eliminatorias Los PCR Dieron todos negativos Pero Hay un positivo Sin embargo Sin embargo Sin embargo Pertenece Al staff Así lo Lo menciona De manera oficial La Asociación del Fútbol Argentino Sería un cocinero Uno de los dos Que tiene La selección argentina El que está infectado De tal forma El contacto estrecho De él Es el que Bueno Queda naturalmente Aislado No tiene contacto Con los Fútbolistas No No obstante esto Hoy va a haber Nuevos PCR Para la selección argentina Para obviamente Descartar Descartar Todo una vez más Pese a que Insisto en este punto Ya todos los PCR De la selección argentina Habían dado negativos Ok ¿A qué hora es el partido Mañana? 20.30 20.30 Quiero decir que nosotros Vamos a estar Por el Twitch De Urbana Play ¿Otra vez? Sí señor Con Ariel Hergot ¿Y te van a dar internet Esta vez? ¿Podés cenar más temprano Por favor? ¿Podés cenar más temprano Y tener otra actitud En el momento del partido? Le dije nuevamente Que voy a estar complicado Con el tema de la comida Estas imágenes Son penosas y lamentables No bueno Comer no es tan penoso Ni tan lamentable Axel Lo que sí es cierto Es que Vamos a estar Con una buena conexión De internet Porque hoy Tengo la gente De internet En casa Para la transmisión Para la transmisión De Urbana Play Perfecto En el día de mañana Después Falta el equipo Claro Eso te iba a preguntar Con los que se fueron De la Premier League Estos cuatro Hay varios cambios obligados Juan Musso Va a ser el arquero ¿El de Boca? No, no, no El de Boca está convocado Pero va a terminar Agustín Rosy Agustín Rosy Agustín Rosy Inglesa El Tottenham Y hay una duda Por Giovanni Lo Celso El otro futbolista A ver si el Papu Gómez Que se entiende muy bien Futbolísticamente con Messi Además forma parte Del grupo selecto De amigos Termina siendo titular En la selección argentina Cosas que faltan definirse Probablemente sea en el día de hoy Cuando habla Escaloni A la una de la tarde Escucharemos qué dice Sobre el escándalo en Brasil Los jugadores brasileños Cada vez más pronunciándose Porque mintió Eron En la declaración jurada De ingreso de Brasil Conociendo perfectamente Las leyes Yo te digo Ahí me parece que Argentina falló Francamente Ahí hay que ver Qué es lo que terminó sucediendo La AFA falló Terminaron manchando A Fernando Batista El entrenador de la Sub-23 Y de la Sub-20 de la Argentina Que no estaba en Brasil Y en Venezuela Lo cual Quien llenó los formularios Pero igual todo el mundo sabía Que venían de Inglaterra Pero quien llenó los formularios Y alguien puso el nombre De Fernando Batista En el formulario No, no Porque lo llenó No ponés el nombre Alguien firmó Como Fernando Batista No, no, no ¿Por qué aparece El nombre de Fernando Batista? Bueno, no sé Porque encima Perdón El detalle de Brasil Es Fernando Ariel Batista Los dos nombres Es completo El detalle Acusan a Batista De haber sido El que llenó El que llenó La declaración jurada Mintiendo Que los futbolistas No habían estado No habían estado ¿Qué vos, Ariel? Fijate Sí, en este caso Es Fernando Pero le dice a Ariel En este caso No dijeron Que habían venido A Inglaterra Exactamente O sea País de origen Venezuela Porque venían de Caracas Lo que pasa Si usted estuvo Claro, en los últimos 14 días En Sudáfrica En Inglaterra Uno de los países Que tiene prohibido El ingreso Tenías que declararlo A Brasil Bien, muy bien Bueno, veremos Veremos Bueno, ayer reapareció Cristina Fernández En la campaña Con un llamado Un llamado muy espontáneo A una vecina En las redes sociales No en los medios Todos deben haber visto Ese video que circuló En todas las redes Exacto Sí, totalmente Donde dice Mirá el video No lo digo yo Lo dice un carnicero Y además lo dice TN Como que es la confirmación De que lo que dice el carnicero Es cierto Y básicamente Lo que dice el carnicero Es que hace No, lo que dice Cristina Si van a decir algo A favor nuestro Y lo dice TN Tiene que ser cierto Claro, por eso Es un carnicero Del barrio de Caballito Donde dice que hace Dos semanas Que el precio de la carne Que hace más de dos meses Que no aumenta El valor de los cortes De carne Eso es lo que dice Se sube a lo que dijo Alberto Fernández Que básicamente Dice Paramos La suba la carne Tomando esto Como resultado De las restricciones Para exportar Entonces están diciendo La política de Primero prohibir Y después reducir Fuertemente Las exportaciones de carne Está funcionando bien Pues estamos logrando Bajar el precio De la carne En el mercado local Sí, esto es más o menos Cierto ¿Por qué? Porque si uno mira Los tres meses de restricciones Subió casi un 14% Bajó dos puntos Bajó casi Perdón Casi tres puntos Con lo cual Te subió un 11% El precio de la carne En estos tres meses De restricciones Lo que pasa Que en los últimos dos meses Bajó Dejó de subir Claro Bajó mucho menos De lo que subió Esto también viene De la mano De las organizaciones Del campo Que quieren judicializar Las medidas ¿El gobierno qué es lo que dice? Nosotros le ponemos Una restricción Para exportar A ciertos mercados China sobre todo China sobre todo Y pueden exportar El 50% De lo que venían exportando Pero Si ustedes miran Los números Están exportando Lo mismo Que en el 2019 Del lado De los sectores agropecuarios Le dicen Bueno A ver La caída del precio Es una cuestión estacional No tiene que ver Con la medida Y lo otro Es que La medida Es inconstitucional La vamos a Judicializar Eso Eso es la discusión En el campo El gobierno nacional En paralelo Se mueve En toda fuerza Se reunió Una de las partes Del gobierno nacional Sergio Massa Con el sector Agroindustrial Pero de maquinaria Agrícola Como para empezar A trabajar En un proyecto Axel Kicillof Salió a licitar Caminos rurales Que es fundamental Para el sector Del agro Y aportar 2.200 millones De pesos Para ese sector Que es lo que buscan Contener Que no se arme Un bloque unido De sectores del agro En contra del gobierno Como ya fue En la época Cristina Kirch Claro Y están apurando La ley agroindustrial Que la quieren enviar Al Congreso Nacional Antes De las elecciones De noviembre Porque ahí Se te empiezan A cortar los tiempos Antes de que venga La renovación parlamentaria Claro Bien Flor al corta Dos desgracias Sufrió Susana Jiménez Ni bien pisó El suelo argentino María ¿Qué pasó? Dos desgracias ¿Qué le pasa? Mirá Te voy a contar una Una es que ¿Te acordás que estuvo En el noticiero De Telefe Dando una nota en exclusiva Pero desde su casa? Sí Bueno Viste que Para ese tipo de acontecimientos Van un montón de técnicos Camarógrafos Sonidistas Iluminadores Y es medio Engorroso Bueno Le rompieron la mesa De cristal favorita No Carísima Carísima Los muchachos ahí Trabajando Bueno Está desesperada Costaba una fortuna Pero hay Eso se puede arreglar Va a ser una cristalería Se puede arreglar Pero acá hay un problema Más grande ¿Qué? Otro episodio aislado Nada que ver con la gente De Telefe Susana se dio cuenta De que en este tiempo Que se ausentó Le desapareció Una de sus preciadas pelucas Ella tiene muchísimas extensiones Pelucas Cortinas Cortinas Postizos para la parte de atrás Bueno Para darle volumen al pelo Exactamente Una cortina Una cortina Es como que te lo ponés En la nuca En la nuca Entonces te suma más pelo Muchas de las mujeres Que ves Con mucho volumen de pelo Tienen una agregada Es como un aplique Que te suma pelo Claro Para arriba Bueno Se mete por abajo del pelo Para que no se vea Ah, mirá Hay varios No sé Ahí por ahí tenía pelo ¿Qué sé yo? La cuestión es que una de estas pelucas Era una de sus favoritas Vos sabés la historia De la peluca de Susana, ¿no? Vos sabés de qué están hechas? ¿De qué? María, ¿no sabés esto? Ah, es hermoso ¿Qué? Ah, ¿no es de cotillón? ¿Qué? No, pelo natural Cuando yo era chica Y tenía piojos En mi casa me decían Voy a cortarte el pelo Y lo voy a llevar a Postiz Porque le pagaban Pagaban muy caro Claro El otro día pasé Estaba en el clásico lugar En la televisión Se usaba mucho las pelucas No, entonces me decían Porque se pagaba caro Se paga caro el pelo natural Diste en la tecla La amenaza era Voy a cortarte el pelo Y lo llevo a Postiz 500 pesos por día ¿Amenazarte a vos Que tenías pediculosis Que no era tu culpa? Traía mucho piojo a casa Mucho Claro, la única Con el pelo largo Porque eran varones Mucho piojo Traía varones más Porque contagiaba a todo el mundo Como el contacto estrecho Se armaba un pelota en la casa Así yo traía piojo Y aparte no podías alegar esto De no contagie para salvarte Nada más Juana no puso Bueno Miguelito Romano Miguelito Romano Le compra a las niñas albinas El pelo Los papás van Son niñas entre 10 y 12 años Nadie más que no sabe de pelo Menos ¿Cómo? Soy un cóndor Bueno Les corta el pelo Los padres de niñas albinas Lo saben En una época Los hacía traer de Rusia Ahora agarra albinas argentinas Y Son pelucas hechas de pelo De nenas albinas De nenas albinas Que tardan 3, 4 años en crecer Por lo cual ahora Está preocupado Miguelito Romano Porque Bueno, está preocupada La producción de Susana Porque dice Para hacerle una nueva Hay que entrar a llamar A todos los padres De nenas albinas A ver ¿Por dónde tiene el pelo la nena? No Pero por favor Por favor Bueno, está preocupadísima Porque era una de sus pelucas favoritas Bueno, mi carnicero dice que sí Que bajó la carne Un 10% Y dice que hay más oferta de cortes En el mercado interno Que bajó Asado, picada Y las milanesas Asado, falda Matambre Tapa de asado Cuadrada Paleta y vacío Un beso a Gustavo De Piaf A ver Hola querida María Querido equipo No se preocupen Por perder oyentes de Austria Porque acá estamos firmes Los oyentes de Polonia Ya terminando el verano Hace rato Un beso grande Polonia Qué lindo En Varsovia estará Qué bien No conozco Polonia Me gusta Hola María y compañía Buenos días Les quería mandar saludos Acá Fernando Desde Londres Pero vacacionando en España Un poquito Bueno que tengan un buen día Los trato de escuchar todos los días Saludos a todos No, no merece nada Viven Viven En Londres Y vacacionan en España Quiero un poquito Para que nos dé un poco de pena Nosotros Nada Solanda, Alemania, Italia Sí, me están dando un poco de ganas de viajar Bueno, ahora quiero gente de acá Sí, a ver Ahora quiero gente de acá Hola María y equipo Buenos días para todos Osvaldo Morón Morón No, no, no ¿Cómo que no tienen oyente? Aparte estoy ofendido ¿Por qué? Ay, no Nos llaman de Austria Papi Y lo que estamos acá desde la primera hora María Que estamos en la 95.1 Es ese día que los vengo escuchando todo este equipazo Saludos Estoy ofendido por favor Una rectificación Te lo he dicho Saludos Tienes razón Bien, bien, bien El Conurba ¿Viste? De Morón De Morón Provincia de Buenos Aires Sí, Conurba no Monadense Y escribe un oyente de Atlanta, Estados Unidos Que nos escucha camino al trabajo en su automóvil Mirá vos 6 y 39 de la mañana Esto es Oasis Llueve todo el día Live forever Maybe I don't really wanna know How you got engrossed Cause I just wanna fly Lately Did you ever feel the pain In the morning rain I just soaked you to the bone Maybe I just wanna fly Wanna live But don't wanna die Maybe I just wanna breathe Maybe I just don't believe Maybe you're the same as me We see things I'll never see You and I 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 I said maybe I don't really wanna know And you got it rolls Cause I just wanna fly Lately Lately Is you ever feel the pain In the morning rain I just soaked you to the bone Maybe I will never be All the things you don't wanna be Now it's not the time to cry Now it's not the time to find out why I think you're the same as me We see things I'll never see You and I 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 Maybe, I don't really want to know How you got it gross Cause I just want to be out Maybe, can't you ever feel the pain In the morning rain I've sold you to the bone Maybe I just want to be out For the hills I don't want to die Maybe, I just want to breathe Maybe, I just don't believe Make me all the same as me We see things I'll never see Even though I'm gonna live forever I'm gonna live forever I'm gonna live forever I'm gonna live forever Agéndanos en Whatsapp 11-68-61-104-3 Somos Urbana Play Hola María, buenos días Osvaldo de La Matanza Está lloviendo por acá en La Matanza No está en La Coruña Pero sí, por acá está lloviendo Saludos Tenía que entrar La Matanza Muy bien Va a estar lluvia Con todas esas fuerzas Las ganas Dice Jopo que la lluvia recién cede Hacia la tarde, 93% humedad Pero que podría prolongarse Incluso hasta mañana a la mañana 15 grados Hoy un poco de frío Con ráfagas de viento Pero nos vamos a ir a España En este caso a Madrid Porque nosotros en América Latina En general En lo que está pegando en la inflación Mucho más en Argentina Pero en todos los países Están sufriendo inflación Por la suba del precio de alimentos En Europa el tema Es el precio de la electricidad Que es lo que está pegando fuertísimo Carlos Cue ¿Cómo andas? Periodista del diario El País ¿Cómo andas Carlos? ¿Cómo estás María? ¿Todo bien por acá? Bueno, ¿están desesperados Con el precio de la electricidad? Estamos desesperados En toda Europa Particularmente en España Se ha convertido en el asunto Político estrella El gobierno está pasando mal Porque el precio sigue subiendo Y es muy difícil de controlar Porque lo que nos pasa En Europa En la mayoría de los países europeos A diferencia de Argentina Y de otros países latinoamericanos Es que no tenemos nada de petróleo No tenemos nada de gas Y dependemos de Somos países ricos evidentemente Pero este es un asunto central Que dependemos de otros países Dependemos sobre todo De los países árabes Dependemos de Argelia Por ejemplo en África Muy cerca aquí de España Pero hay que pagarlo Dependemos de Rusia Dependemos de países así Que cuando viene una situación como esta Lo que está pasando en todo el mundo Es que está subiendo el precio de la energía Porque hay una recuperación económica Muy fuerte en todo el mundo Sobre todo en los países más ricos Se está saliendo poco a poco Del desastre del COVID Y entonces se está recuperando la economía Y como se recupera la economía Pues las empresas Las fábricas chinas Demandan más energía Y el precio de la energía sube Y cuando el precio de la energía sube En España, en Italia, en Francia En Alemania, en Inglaterra Que no tenemos petróleo Pues sufrimos bastante ¿Y sube, trasladan inmediatamente, Carlos? Cuando sube el precio de petróleo A lo que es la cuenta de la electricidad En los domicilios Bueno, no exactamente Y eso es lo que está tratando De explicar el gobierno Porque hay una división aquí Entre Tenemos un sistema complejísimo De organización del precio de la electricidad Que es una subasta diaria tremenda Entonces, esa subasta diaria Que se hacen los mayoristas Los que venden electricidad Esa subasta ha subido una barbaridad Está el precio al triple De lo que estaba hace un tiempo Pero luego, en la factura de la luz Obviamente, hay bastante control Y el gobierno ha tomado varias medidas Como bajar impuestos y demás Para intentar que eso no se traslada El precio de la luz Y lo que está diciendo aquí El presidente Pedro Sánchez Es que miren ustedes Su factura de la luz No miren los medios de comunicación Que todos los días decimos El mercado mayorista está por las nubes Ha subido Y la factura de la luz aquí Para un argentino, desde luego Es una locura Porque yo recuerdo Yo fui corresponsable en Buenos Aires Como recuerdas, tres años Sí 2015-2018 Y recuerdo cuando yo vivía en Buenos Aires Que era la época Antes de la devaluación Todo en Argentina Estaba más caro que en Madrid Salvo la luz y el gas Que estaba infinitamente más barato O sea, yo recuerdo En mi día a día Prácticamente hasta ir al supermercado Era más caro Que ir al supermercado en Madrid Casi todo era más caro que en Madrid Salvo la electricidad Que en Argentina Desde luego La electricidad y el gas Que en Argentina es entonces Y creo que luego subió Pero, en fin Comparado con Europa Si quieres te doy una Te digo para que se haga la idea La gente De una factura De la luz media En este momento La factura de la luz media En este momento Está como en Yo creo que he pagado 75 este mes Euros Pero debe andar Pues eso 65 euros por ahí Al mes Pues Al mes Claro Eso Y el gas En invierno 9 mil pesos 9 mil pesos 9 mil pesos Por mes Por mes Sí, está Al blue está 200 Claro, bueno Al tipo de cambio oficial Al tipo de cambio oficial Por eso te digo Y si lo vienes Si ves El gas Es mucho peor En invierno Una familia puede pagar Perfectamente 200 euros De gas Que son 40 mil pesos Al blue O sea, quiero decir Que evidentemente Los precios aquí Son otros Otros, otros Incluso en Uruguay También Si lo comparás Con Uruguay O Chile Las boletas acá No valen nada De los servicios públicos Aún después De los mega aumentos Del gobierno Macri Lo que pasa es que Después de los aumentos Siguen siendo Sí Ahora Incluso No sé si ustedes lo hacen ¿No? Como que hay La electricidad Tiene valor distinto Según el horario Del día Entonces por ahí Hay gente que mete A lavar la ropa De noche O de madrugada Para gastar menos ¿No? Para administrar El costo De la factura Exacto Justo esto fue Una de las grandes Polémicas Aquí hace unos meses Se empezaron a instalar Con más fuerza Esto de las De las horas A ver Todo esto surge De que hay una base Que es real Y que está todo el mundo En eso Y Europa particularmente Está en eso Y es que Hay que consumir Menos energía O sea Consumimos energía De una forma Absolutamente loca Y esto es insostenible Y esto lo sabe Todo el mundo Nosotros tenemos Un ministerio Que es una vicepresidencia Que se llama De transición ecológica Precisamente La transición Hacia un mundo Hacia un mundo Más ecológico Que dependamos Menos del petróleo Y que gastemos Menos energía De la que estamos Gastando ahora Y hagamos Energías alternativas Estamos en eso Pero en el traslado En esa transición El problema es Que los precios De la energía Se están volviendo Totalmente locos Hay un montón De gente De grandes empresas Y por supuesto De países Sobre todo árabes Ganando un montón De dinero No es casual Que seguramente Los que siguen El fútbol Lo verán Europa ahora mismo Se está llenando De fortunas Increíbles De jeques árabes De jeques árabes Que se compran Los grandes clubes Se acaban de comprar A Messi No es ninguna Casualidad Evidentemente Todo esto No obedece A un gran Movimiento económico Que se está produciendo Hacia esos grandes Conglomerados energéticos Que están dominando Y el problema Es que la transición Nos está costando Un montón Y la gente de abajo Es quien lo Lo está pagando Y el problema Lo tiene el gobierno Que tiene que resolverlo Y además Esto está empujando La inflación Porque tienen aumentos Del 15% de electricidad Y le empuja La inflación Para arriba A Europa Igual Igual te digo Una inflación europea Para un argentino Es una broma Sí, claro Ahora nosotros Estamos escandalizados En España Hay un gran escándalo Porque la inflación Se fue al 3% 3% Anual 3% Anual 3% anual Y gran escándalo Porque llevamos Varios años Entre el 0,5 El 1 El 1 y pico Y entonces ahora Se fue del 1,5 Al 3 Y hay mucha tensión De hecho ahora mismo La gran discusión El gran debate Ahora mismo Es la subida Del salario mínimo Que en España Está en 950 euros Y la presión Que tiene La presión social Es un gobierno Es un gobierno Progresista El sector Que presiona más El mundo de los sindicatos Está presionando Para subir el salario mínimo Un poquito Un 1,5 O sea No tiene nada Que ver Con la realidad Que vivís en Argentina Pero sí, claro El precio de la luz Con respecto al año pasado Ha aumentado un 25% Con lo cual Eso está Eso está apretando Para la inflación Para la inflación Y me decías, Carlos Lavan la ropa Digamos Usan La energía No vale lo mismo Durante todo el día ¿Vale distinto Según el horario En que uno consume La energía? Exacto Por la noche Vale mucho menos Y de hecho Hay gente Que sobre todo La gente que tiene menos Como realmente Es un problema serio O sea La energía Es un problema serio En España Por ejemplo Para que la gente Se lo imagine En la gestión mensual De alguien Que no tiene mucho dinero Para llegar a fin de mes La ropa No es un problema La comida No es el principal problema Uno de los principales problemas Es la energía Y ahí la gente Está intentando ahorrar Porque realmente Te pueden llegar facturas Que te revientan El panorama mensual Sobre todo Más que la electricidad Que ha subido mucho Y es muy escandalosa El tema del gas El tema de la calefacción España Es un país Donde hace frío En invierno Y sobre todo Algunas zonas de España Y es un problema serio Por eso el gobierno También hay mucha ayuda Del gobierno Al bono social Pero no es como en Argentina Que está Súper subvencionado También Para Que es una cosa Que a mí me impresionaba mucho Cuando estaba en Buenos Aires Que a mí Evidentemente Soy un privilegiado Era corresponsal En Buenos Aires Me va bien la vida Me subvencionaba muchísimo La energía Y me parecía increíble Eso en Europa no pasa La subvención llega Al que está muy abajo Sí, claro Y esa es la discusión Pero no se subvencionan La energía De los hogares De clase media O acomodada De Madrid Eso no existe No existe No, es el gran tema En este momento Usted le hicieron un reportaje En el diario El País A Sánchez Y era el principal titular Que era por lo que Lo leí Me llamó mucho la atención Dije, wow Esta discusión Que se está dando Ahora mismo en Europa Pero sí Estamos lejos De eso Parece mentira Pero es un país Súper pobre ¿Entendés? Y estamos como Un país pobre De mitad de tabla Por lo menos En el mundo Es cierto que No tenemos una dependencia Total de importar energía Como si tienen ustedes En Europa Bueno Carlos Yo creo que sí Yo creo que la clave Es que tenéis O sea Tendréis muchos problemas Los conocemos Pero tenéis una gran ventaja Y es tener energía De verdad En el mundo que viene Del siglo XXI Ser un país como vosotros Que tiene capacidad De producción Que tiene petróleo Que tiene gas Y tiene capacidad De producción Además tenéis Una posibilidad De hacer energía eólica Energía solar En fin En ese tema Tenéis muchas posibilidades De algo Bueno Ojalá Tenemos Cómo la manejan Carlos Cuez Periodista Trabaja en el diario El país Fue corresponsal Acá en Buenos Aires Está en Madrid Gracias Carlos Bueno Gracias a vosotros Te mando un beso Es otro mundo ¿No? Uno escucha lo que pasa En Europa En este momento Con el tema de la energía Y en eso Martín Guzmán Tiene una postura clara El ministro de Economía Y muy definida Lamentablemente Hay una resistencia interna Adentro del kirchnerismo A ir adecuando El precio de las tarifas Sobre todo Aquellos que No necesitamos El subsidio energético Como para que No tenga el peso Que tiene hoy En los subsidios Digamos Es un subsidio A la clase media alta Totalmente distorsionado Gastar plata en eso En un país Que tiene la pobreza Que tiene la Argentina Sí Sí Ahí van a empezar A correr los proyectos Para ver Cómo se hace El cruce de información Para poder segmentar La tarifa Porque Eso es lo que quieren hacer Como que es la salida En la que todos Están de acuerdo Para Por lo menos En el gobierno 11-68-61-1043 Buen día María O'Donnell Aviso Quilombo Total en Richeri En el enlace Con General Paz Opa Hacia Mano Capital O provincia Cualquiera de las dos Aparentemente Hubo un accidente Y está 5 millones de camiones Y 7 millones de autos No Justo en el enlace Justo en el enlace Avisenle a todos Por favor Gracias por el aviso Es un lugar Neurálgico Para ingreso a Capital Si ya está todo tapado Imagínate A ver Diego Fernández Nos amplía Diego Hola María Muy buenos días Exactamente Hay importantísima demora En la autopista Richeri Marcha Paso de hombre Por el gran caudal De camiones Y por un vehículo Detenido justo En el enlace Con la avenida General Paz Desde la salida Del peaje Del mercado central La marcha Está paralizada En la Richeri Mucha paciencia Salir con anticipación La gente de Seiza De Canning Que tiene que viajar Tristán Suárez Hacia Capital Federal Porque reitero La Richeri Está imposible Desde la zona Del kilómetro 15 Hacia Capital Federal Mientras tanto Panamericana También ya Con marcha trabada Entre la ruta 197 y la 202 Talardo En Torcuato Rumbo a la Capital Federal En la autopista La Plata Buenos Aires Por la lluvia María También se potencian Las demoras En todos los ingresos Al área metropolitana Decía la autopista La Plata Buenos Aires Con retención De tránsito Desde el kilómetro 4 En Palermo Está cortado el tránsito En Humboldt Y Costa Rica Por un operativo policial Que tiene que ver Con un desalojo Los servicios Por ahora Los trenes y subtes Operan con normalidad Pero atención Porque de 15 a 17 Los metrodegados Anunciaron paro En el premetro María A premetro 15 a 17 Ok De 15 a 17 En el premetro Y a las 14 Los ex trabajadores Del Roca Van a volver A cortar las vías Costec y Santillán En Estación Avellaneda En el ferrocarril Roca Bien Muchas gracias Diego Buen día Buen día Hasta luego Los días se sienten mejor Cuando la radio Está en play Suena Urbana Play 143 Tu radio En todos los formatos El día que te depositan El sueldo Es un buen día ¿No? Desde que tengo ICBC Es un muy buen día Cambia tu sueldo Y accede a un préstamo Personal tasa 0% Y a muchos beneficios Todo el año Empezá a depositar tu sueldo En ICBC hoy Hacelo 100% online En sueldos.icbc.com.ar ¿Tenés ICBC? Tenés un buen día ICBC sí Costo financiero total 0% Propuesta válida Para cartera de consumo El 1 de agosto El 31 de diciembre de 2021 Para más información En el centro www.sueldos.icbc.com.ar Fivertel y Personal Tienen una noticia increíble Para darte Tenés 100 megas de Fivertel Por 1.800 pesos finales Por mes Para navegar a full en casa Y además 30 gigas de regalo Para usar en tu personal Donde quieras Suscribite llamando Al 0800 199 0200 Personal y Fivertel Promoción válida El 4 del 8 del 2021 El 20 del 9 del 2021 Para más información Consulta personal Punto con puntuar General Horno 690 Caba Q30-6394-53738 Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Otro sindicalismo Sin dirigentes ricos Y trabajadores pobres En Buenos Aires Alejandro Bodar Diputado Vista 504-10-R MST en el frente Vistar Unidad Somos Urbana Play Y estamos en el aire Urbana Play FM 104-3 Buenos Aires Buenos Aires Unidad Online On Demand YouTube Twitch TV Spotify Urbana Play App Oficial En iOS y Android Nos ves Nos escuchas Te escuchamos Whatsapp 1168-61-1043 Interactuas Y compartís Arroba Urbana Play FM En Twitter Instagram Y Facebook En todo el mundo A través de UrbanaPlayFM.com Ahora tu radio Está donde vos quedas Urbana Play 104-3 Una nueva experiencia Biasec Gel hidratante Y lubricante Bulbo vaginal Con ácido hialurónico Ardor Picazón Disconforto En relaciones sexuales Biasec Gel Provee alivio inmediato A molestias asociadas De la sequedad vaginal Biasec Gel Solo en farmacias Dispacio gratuito Asignado por la Dirección Nacional Electoral Bronca porque fundieron 60.000 pymes Dejando a miles sin trabajo Bronca La misma que tenés vos Avancemos Avance expert Avanza libertad Avanzas vos José Luis expert Carolina Píparo Precandidatos a primer y segundo Diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Avanza libertad Lista A Libertad 503 Tesatech Aberturas de PVC a medida Y servicio integral En soluciones arquitectónicas Y de interiorismo Contactanos y asesorate Con nuestros profesionales Para ofrecerte La mejor opción En tu proyecto Tesatech Crea confort Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Son tiempos en que A todos nos toca Mirarnos a los ojos Que es lo que hicimos siempre Daniel No bajando la mirada nunca En tiempos de pandemia Desde el Ministerio de Salud Y Victoria Mirando a los ojos A quienes más lo necesitan Porque con la boca Se pueden decir muchas cosas Pero con los ojos Siempre decimos la verdad Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Precandidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Frente de todos Lista 507 Celeste y Blanca Supermayorista Vital Mega aniversario vital Cumplimos 34 años Y lo festejamos con todo Esta semana aprovecha Yerba Taragüí Unión Por 500 gramos 149 pesos final Jabón en polvo Ala Ala Matic Por 800 gramos 94 pesos con 99 final Supermayorista vital El mayorista de tu ahorro Conoce más en www.vital.com.ar Oferta válida hasta el martes 14 de septiembre Vos a agotar stock Otra forma de vida está cerca Y un futuro mejor viene llegando En minutos Cabify presenta Conciencia en movimiento Con Fabricio Ballarini Cabify Empresas La forma más segura y sustentable De mover a tus empleados En De Acá en Más Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Algunos quieren mantener todo como está Pero hay un día En que todos somos iguales Es tiempo de dar el paso Es tiempo de votar Facundo Mares Precandidato a Diputado Nacional Por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos La Voz Argentina El show en vivo Sí, no te lo podés perder Sábado 18 de septiembre Viví el show de La Voz Argentina Desde tu casa Éxito total Nueva función por streaming Entradas a la venta en holarena.net La Voz Argentina El show en vivo desde tu casa Somos Urbana Play 104.3 Y estamos online Desde cualquier parte del mundo Escuchar Mirá Interactúa con toda la programación de Urbana Play En su canal oficial de Twitch Seguinos Activa las notificaciones Y recibe todas las novedades Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Siete de la mañana de esta jornada lluviosa nuevamente Mucha paciencia para los que vengan llegando a Capital Desde la zona de la Richer Y pues está todo trabado por ahí Vengan igual con mucha precaución Porque con lloviznas Calzada rebaladiza 15 grados 5 Humedad Y esto sigue así hasta la tarde La realidad tiene un sonido propio Bien, último tramo de la campaña Alberto Fernández, el presidente Fachi Vilcoy Los pagos de Florencio Randazzo Uno de los candidatos de estas elecciones Y allí visitó una fábrica que reabrió Una fábrica de calzados Donde habló acerca de cómo había tenido que cerrar esta fábrica Cuando Macri abrió las importaciones Y habló acerca de la industria ahora Estamos en el siglo XXI La Argentina necesita pensar en dar trabajo En crear y dar trabajo No hay otra forma De lograr la superación personal Que no sea trabajando El trabajo es lo que más dignifica a un ser humano Poder tener un lugar donde encontrar Cómo llevar adelante el sustento diario propio Y el de su familia Nosotros tenemos que ir pasando De esta Argentina de planes que nos han dejado A una Argentina de trabajo Y el modo es este Con empresarios que invierten Con empresarios que apuestan Una Argentina de planes que nos han dejado Porque bueno, está toda la discusión con el macrismo Que en efecto, durante el gobierno de Macri Aumentaron la cantidad de planes sociales De lo que había recibido cuatro años antes Mauricio Macri y Cristina Kirchner Kicillof, hablando de Macri El gobernador de la provincia La pandemia fue un tiempo No te dejan dormir Macri decía No es algo que no te deba dejar dormir Porque creo que Durante todo su gobierno Por más tragedia que hubiera Durmió muy tranquilo Veía Netflix Desde las 7 de la tarde Y le importaba Todo 3 velines Porque lo dijo ¿No? Cortaba el teléfono Bueno, nosotros que somos En cualquier circunstancia Del teléfono abierto 24 por 7 Me tocó asumir Sin pandemia Pero por ejemplo Con 15.000 personas privadas De la libertad presos En huelga de hambre Porque Vidal no les daba de comer Bueno, Kicillof Yo no hablaría mucho acerca de Las costumbres en Olivos Cuando todavía está un poco fresco Los cumpleaños Los cumpleaños Las violaciones a las cuarentenas De Alberto Fernández No las que tuvieran que ver Con su trabajo Por supuesto Mientras tanto Leandro Santoro El precandidato En la Ciudad de Buenos Aires En el cierre ayer En Ferrocarril Una campaña tan desangelada En general No lo digo solo Por la de Leandro Santoro A ver El macrismo A pesar de que fue derrotado Electoralmente No necesariamente Ha sido derrotado Culturalmente Ya estamos viendo Como Las consignas De la derecha argentina Vuelven a parecer Como si no hubiesen tenido Responsabilidad Durante esa gestión Escindiendo lo que ellos proponían De las consecuencias sociales Se quejan de la pobreza Pero vuelven Con la misma cantinela De privatizar El régimen De jubilación De avanzar Hacia una reforma laboral Que precarice el empleo Bueno El tema de que hacer Con los planes sociales Y la falta de empleo Por ahí Es uno de los pocos temas Que afortunadamente Porque es un tema clave Aparece en la discusión De manera intermitente Ayer habló de esto Martín Tetás El precandidato En la Ciudad de Buenos Aires Que está segundo De María Eugenia Vidal En la lista ¿Ven? La informalidad Es la consecuencia De que las relaciones laborales No le sirven A la mitad de las primeras Más de la mitad De las primeras El esquema Que estoy proponiendo yo Insisto Se llama Flexi-seguridad Te estoy diciendo Seguro de desempleo Más libertad Para entrar y salir De la relación laboral La combinación De esas dos Hace que vos crees Muchísimo empleo El seguro de desempleo Está ¿No? La versión mochila Que en Brasil es Mientras estás empleado Lo tiene la construcción También El trabajador De la construcción El sector de la construcción Tiene esta modalidad Que es Mientras estás empleado Vas haciendo una Como si te separan Un poco de tu sueldo Para el momento En que si te despiden El empleador No tiene que pagarte Una indemnización Sino que se usa Ese dinero Que ya fuiste juntando Mientras estabas empleado Sí, sí Eso es cierto El sector de la construcción Tiene algo similar Lo que pasa Que si vos querés Hacer una obra Tenés que contratar Sí o sí A la gente sindicalizada Es muy difícil Entonces Ahí es donde Te sirve eso Ahora En otros sectores Donde no te sucede eso Ahí lo que te dicen Es Esto es una flexibilización Porque lo que hace Es entrar y salir Que entre y salga rápido Una persona Porque no tiene costo Para la empresa Echar Echar una persona Baja la judicialización Del otro lado Te dicen Bueno, pero se lleva Si no quiere trabajar Durante un año Se lleva esa plata Y no trabaja Durante un año Tiene un seguro De desempleo Es una discusión Que claramente Todos están dando Pero lo de la mochila Esto Es lo que proponen Los empresarios Es lo que proponen Los empresarios Que hay en Brasil Una cosa así Ayer Ernesto Tremor Le preguntó A Horacio Rodríguez Larreta Por un tema De la campaña porteña Que generó mucha polémica Que es el 147 El BOTI Que nos ayudó A vacunarnos Y a tantas cosas El tema es que Hay gente que denunció Que vía BOTI Se les llevaron Información Que se usó Para la campaña Que después te invitaron A un acto de campaña No pueden mezclar El uso de datos personales Que se recogen Para funciones Que tienen que obedecer Con el gobierno Para cuestiones de campaña ¿Qué dijo Larreta? Son concentes separados La campaña Entre las cosas que se hacen Se llama la gente Se las convoca a reuniones Lo hemos hecho siempre Jamás Hemos tenido un problema Digo No es algo nuevo de ahora Hemos hecho campaña Nosotros hacemos campaña Hablando directamente Con la gente En un café En una reunión de vecinos En todo tipo de variantes Hablando directamente Escuchando Y hablando con la gente Y siempre nos convocamos Y se convoca desde Será un concentes separados No hay una cosa Sociedad Comentarios de un lado Y del otro En redes sociales Hay siempre Obviamente Atendemos cada uno De sus comentarios Dice Son concentes separados El de la campaña Con el gobierno de la ciudad Eso dice Larreta También le preguntaron Por un medio Que se llama El Dicenso Y Horacio Borbis Que en el cohete de la luna Vienen publicando Acerca de la presentación De la declaración Jurada de bienes Cuando te presentas Como candidato Mirando qué pasó Con el departamento Que compró Vidal En la ciudad de Buenos Aires Cuando se muda De la provincia Aparece un departamento Que bastante por abajo Del valor Digamos De mercado El valor al cual Lo facturó Pero sobre todo Un préstamo De 200 mil dólares Que no se entiende bien Si parece que no es bancario El préstamo que toma Vidal Para comprar ese departamento Y aparece también Una compra Un mega departamento Por parte de Diego Santilli Que había tomado Una deuda De 500 mil dólares Que no surge La declaración jurada Como la paga Para pagar Ese departamento Que vive ahora Que es un departamento Que era de Rodolfo Barra Un integrante De la Corte Suprema En la época de Deuda Es igual En dólares En pesos Bueno ¿Qué decía Larreta Sobre estos dos asuntos? La verdad que no lo sé Sé que salió algo En algún medio Ayer Antes de ayer Pero no tengo detalles Tienen declaraciones Juradas públicas Como todos los funcionarios Yo también presento La mía públicamente Y tengo entendido Que ya dieron la explicación No tengo el detalle Yo confío Que pongan las manos En el fuego Por Santilli Por Vidal Son los mejores candidatos Bien Mientras tanto Santilli Ayer dijo Que la ciudad Está muy bien atendida Respondiéndole a Manes Que dijo Que la ciudad Está céfala Porque se fue Santilli Renunció como vicejefe Y Larreta Está haciendo campaña Todo el día Con Santilli Con Vidal Y dijo también Que no es un caballo De Troya ¿Se acuerdan? Que Axel Kicillof Había dicho Nos mandan A los caballos de Troya Capital ¿Qué dijo? No estamos en Troya Estamos en la Argentina Estamos en la provincia De Buenos Aires Con los problemas Que tenemos Con un año y medio Sin nuestros hijos En las escuelas Con inseguridad Que lo sienten Todos los ciudadanos Con víctimas Que tenemos Que sufrir Y padecer Como consecuencia De delitos Con falta de trabajo No estamos en Troya Estamos en la Argentina Mientras tanto Para Eugenia Vidal Que cierra hoy Su campaña A media mañana Que decía la ex gobernadora Este domingo No se trata Ni de Santilli Ni de Manes Ni de mí Ni de López Murcia Este domingo Es un plebiscito Sobre el gobierno Sobre si está de acuerdo O no Con la manera Que Aníbal Fernández Está llevando adelante El gobierno Y sobre si está dispuesto O no A darle más poder Para que haya mayoría En la Cámara de Diputados La ciudad de Buenos Aires Renueva 10 diputados Y yo doy las peleas Siempre donde me parece Que está lo más difícil Los desafíos más difíciles Por eso estoy en la ciudad Esta elección Es sobre elegir Entre dos modelos de país Y es un plebiscito Sobre si crees Que ese gobierno Te está llevando A un lugar mejor ¿Puedo haberme tenido un buen error? Sí Un error Un hamacán Una cagada No es Aníbal Es Alberto Fernández En principio María Eugenia Y la verdad Es que el argumento De que está en Capital Porque es la pelea más difícil Es el argumento Digamos No Más ridículo O sea, no Capital Pro gana Hace años que gana La pelea más difícil Está en la provincia De Buenos Aires O sea, pretender Que está en Capital ¿Qué pasa? La ciudad renueva 10 diputados Porque renueva Una elección En la que Lustó Fue separado De él Juntos por el cambio Entonces juntos El Pro y Lustó Que había separado Sacaron más del 60 y pico Por ciento De los votos Y hoy Como están todos juntos Hay 10 diputados Que responden a ese bloque Sumando a Lustó Ahora Entonces es cierto Que en Capital A pesar de ser un distrito Donde el Pro siempre gana Van a perder diputados ¿Cuántos van a perder? Uno o dos diputados Es uno de los distritos Donde la oposición Va a restar Hay que ver Hay que ver Cómo terminan los números Pero es probable Que algún diputado En Capital Terminen perdiendo Pero no es cierto Que se hace a la razón Por la cual Vidal Está en la Capital Dando la pelea ¿No? No, para De esa Esa no la podemos dejar pasar Mientras tanto Hay un lío bárbaro Porque claro Se supone Que le va a ir Relativamente bien Hay que ver los números Después A López Murphy Pero Dada el sistema De Donde Y cómo se alternan Las listas Y cómo tiene que ir Un varón y una mujer Podría quedar noveno En las listas Y de esa manera Quedar al borde De no ingresar A la Cámara de Diputados Entonces hay un acuerdo Interno del partido De decir bueno Nos repartimos la banca De esta manera Está apuradísimo López Murphy Porque si no Reescribamos Nuestro acuerdo Porque no voy a No voy a entrar Eso es lo que Tendremos que hacer Marías Sí Bueno La Reta dijo Que van a tratar Que está viendo Arreglarlo Bueno ¿A qué hora habrá resultados? En parte porque Sobre todo Juntos por el Cambio Tiene internas En 17 provincias Más el operativo Más el operativo distinto Porque hay coronavirus Ayer Guao de Pedro El ministro del interior Que está a cargo Del escrutinio provisorio El otro lo hace La justicia electoral Dijo lo siguiente Por todos los protocolos Que todo sea un poco más lento Con lo cual calculamos Que una hora lógica Podría llegar a ser Las 23 horas Bien Mientras tanto Victoria Tolosa Paz Hablando de Astrología A ver Los países tienen cartas La Argentina es cáncer ¿Por qué es cáncer? Porque el día que se independizó Como país 9 de julio de 1816 Entonces hay Movimientos en el mundo Que estudian las cartas De los países Y ver cómo son Los distintos Es muy interesante A vos que te gusta mucho La mitología griega La historia Te encantaría estudiar Astrología Realmente se le hacen Cartas astrales a países No sabías Y ahí sale la crisis Del 29 de Estados Unidos ¿Por qué El derrumbe De las torres gemelas? ¿Por qué pasa Lo que pasó En la crisis del 2001 En la Argentina? Bueno Después ella aplicó Que el padre es astrólogo Que ella no explica La política con la astrología Pero se parece bastante ¿No? Hay bastante El mundo de la ciencia Que no tiene Una alta estima Por la astrología Le parece Bastante poco serio La explicación Mientras tanto Apareció también Cristina Fernández Kirchner Colgó en sus redes sociales Una nota de ETN Con un carnicero Donde el carnicero Dice que La carne dejó de subir Que incluso bajó Cosa que Cristina Kirchner Vinculó con El cierre de las exportaciones Y después llamó Por teléfono Una vecina en Quilmes Cristina Kirchner Que va a participar Del acto de cierre El jueves Mañana Señora Cristina Kirchner Le habla Angelina Noemí Sánchez Y yo le Ay So vos de verdad Yo creí que era chiste Ay Me quiero morir ¿Qué es Máximo El que Claro Máximo está de recorrida Y hay una señora Que le cuenta algo Y entonces dice Contáselo a mi mamá Le dice Máximo Y la llama A Cristina Fernández De Kirchner Y le pasa el teléfono Mientras tanto Llegan la Pfizer 200.000 Que se van a usar Para completar La segunda La segunda dosis De Sputnik Van a combinar Sputnik con Pfizer Eso anunció Cecilia Nicolini La asesora presidencial Dijo Nicolás Krepla Que el ministro de salud De la provincia Que podríamos evitar La tercera ola La famosa delta Si logra avanzar La vacunación Y en unos minutos Vamos a escuchar A Jair Bolsonaro El presidente de Brasil Realmente muy preocupante El giro que está tomando Brasil políticamente De la mano De la radicalización De Bolsonaro Y su afirmación De que solo Dios Lo podrá sacar De la presidencia Porque ya se está anticipando A que podría perder Las elecciones El año que viene Y está denunciando Que hay un fraude Y apuntando Contra la Corte Suprema De Brasil Después lo escuchamos 7 y 14 de la mañana Esto es lo que nos vemos Big Mouse Stripes again